Tu que tienes mi amor Que te pasa mi amor, que te pasa Dime nena que es lo que te duele Pa' aliviarte con besos del alma Tu bien sabes que soy quien te quiere Y no quiero que te pase nada Tu bien sabes que soy quien te quiere Y no quiero que te pase nada Porque soy como un signo de amor Y que llevo mensaje en la vida Porque soy como un signo de amor Y que llevo mensaje en la vida Cuando quiero cicatriz o herida Cuando amo retiro el dolor Y a las penas les doy la sonrisa Que me alegra siempre el corazón Y a las penas les doy la sonrisa Que me alegra siempre el corazón Para que escuchen Pedro Pijano Rueda Y los hermanos Chillo Jorge y Enrique Klebrton Rueda Només Chillo collections blazer Para que escuchen lugares donde angel del mundo Al Porco dancer cuando al porio en la vida No mi amor comprom saco Jeun Rivera Perdido con una Emilia yjeto Toda la vida he vivido pendiente A toda hora, nena, estar contigo Toda la vida he vivido pendiente A toda hora, nena, estar contigo Porque tengo fuerza pa' quererte Y tengo miedo en perder tu cariño No le tengo temor ni a la muerte Siempre y cuando tú seas mi destino No le tengo temor ni a la muerte Siempre y cuando tú seas mi destino Porque soy como un signo de amor Y que lleva un mensaje en la vida Porque soy como un signo de amor Y que lleva un mensaje en la vida Cuando quiero cicatriz o herida Cuando amo retiro el dolor Cuando quiero cicatriz o herida Cuando amo retiro el dolor Y a las penas les doy la sonrisa Que me alegra siempre el corazón Y a las penas les doy la sonrisa Que me alegra siempre el corazón Con cariño Para Álvar y Darío José Enrique En Santa Marta Y a las penas les doy la sonrisa Cuando amo Tierra La luz Y a las penas les doy la sonrisa Para Anas la luz Con cariño Y a las penas le doy la tambien No es électronizo Ve a has venida Gracias.